Música Fue un milagro de Dios que hoy día puedo estar contando lo que nos pasó y doy gracias también a mi tío que él vino, que él de milagro también ha visto lo que pasaba y vino a avisarnos que se nos venía el volcán por encima él cuando llegó nosotros estábamos desayunando y pensamos que era el chorro del frente el que sonaba, porque siempre suena fuerte, entonces pensamos que era él y él se fue allá a su trabajo y él se paró en la puerta, dice y cuando veía venía por la ruta, está yendo, entonces está bajando el volcán le dijo a su sobrina y ella al acto han salido y a avisar a las personas y él corrió, 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 no sé cómo hizo para llegar hasta acá llegó y gritó desde la galería y está bajando el volcán, está bajando el volcán y entonces fui, me volví, le busqué a mi mamá que estaba en su cocina, cocinando y mamá salgamos, le digo mamá salgamos, porque estaba volcando, todas salían en la puerta del comedor cuando ya entraba todo, se abrió la puerta y entraban las piedras y ahí salimos y ya entró el barro y entonces salimos dolor sentí porque yo cuando iba con las chicas ya me di vuelta a mi casa ya no estaba yo ya había visto todo el barro que estaba y me fui, ya me imaginaba la pieza, ya mi pieza que está en el sector de arriba y bueno también pensé que estaba peor había visto todo esto y viene mi Luisa, la casa vamos mamá, le digo ya está, la casa ya fue y ella se le puso mal, entonces en ese momento dije no, tenemos que seguir porque estaban los chicos, había gente y uno no sabía por dónde más venía el volcán bajaba por la ruta y pensábamos que bajaba por el otro lado también por el camino viejo, así que no sabíamos la situación de arriba, no sabíamos nada Por último, ¿qué necesitas haría en lo inmediato? Yo siempre a todos los que han venido a pedir yo decía una máquina para que nos ayude a sacar, por lo menos desocupar las piezas porque miren si esa cocina no la podemos desocupar, al comedor no la podemos desocupar a todo el mundo que venía, le decía una máquina una máquina para poder desocupar ese barro y bueno ponerlo por lo menos por un costado para poder por lo menos guardar las pocas cosas que han recuperado